Bienvenidos al capítulo 4 de FIFA Volta, ojo con la historia en río, nos vamos a Brasil, a ver qué tal, a ver qué nos encontramos en este nuevo capítulo. Voy a subir esto un poco para que escuches bien. ¿Qué indica así? Sí, creo, creo que es aquí. ¿En serio? ¿Ya es la cuarta vez que dices eso? No. Buah, esto sí que es bueno. Aquí sí que es. ¡Venga, corre! ¡Venga, a jugar! ¡Bobby! ¡Ojo! ¿Estáis de visita por el barrio? ¡Qué coincidencia! Pues vale, nos vemos. ¿La que estaba en nuestro equipo? Bueno, de hecho, no. ¿Qué pasa? ¿Qué estáis haciendo aquí? Te estábamos buscando. Pues aquí estoy. ¿Qué es los niños, tío? ¿Los entrenas o algo? Ah, no, no. Esto no va a ser. Tan solo... me dejan jugar. Estaría bien entrenarse un poco ahora. ¿Entrenar? ¿Con estos críos? Te van a machacar. Ja, ja, ja. Dirás que yo los voy a machacar. Yo solo digo recuerda dónde estás. Ojo, se viene. Vale, pues estamos en Brasil. Cómo mola este estadio, tío. Aquí jugamos con Alex Hunter y Danny Williams en su época. O sea, me acuerdo. Esto salía en el... En el modo Alex Hunter, vaya. Hostia, que estamos jugando contra niños. Ay, qué bonicos, tío. Míralo. Qué buena. Madre mía, qué golazo, compañeros. Sí, señor. Empezamos fuerte ahí, eh. Con Sid. Es que este campo mola un montón, macho. Amsterdam no me mola un montón porque era el que salía en la demo. Y no me hacía mucha ilusión. Estaba ya cansado de ese estadio. Pues te mola un montón con las paredes y todo. Juego a los niños, eh. Bueno. Cuidado porque es al mejor de tres y no me equivoco. Debería haber cambiado la alineación, eso sí. Madre mía, estos sí que hacen regates, eh. Cómo se nota dónde estamos. Joder. Vamos. Hostia, vaya tiro, por favor. ¿Pero eso qué es? Madre mía, la que nos han dado los niños, chaval. Madre mía, por favor. Hostia, yo quiero fichar a uno de estos, eh. ¿Se podrá fichar a un niño? Yo lo quiero. Madre mía, qué sobrada. ¿Qué partido nos habéis reventado, compañeros? Bueno, bueno, el Tito Bing. es un tío famosillo, ¿no? ¿Y qué están viendo? ¿Un entrenamiento de puertas abiertas? El evento promocional del Mundial Callejero de Buenos Aires. También iban a estar Easy Hitman y otras leyendas de la calle. ¿Vamos? Me parece correcto. What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo mola? ¿Qué cojones? Hostia, qué guapo, ¿no? Pero, ¿What? ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale, tirar. Hostia, yo qué sé, loco. Ojo, chicos, porque por fin tenemos 5 de skills en nuestro muñeco, nuestro Keiko. Ya era hora, madre mía. Vamos a personalizar a algunos de los jugadores por cambiar un poco, sobre todo así. Ojo, hay que completarlos todos. Vale. Pues hay que hacerlos. Hay que completar este desafío, ¿vale? Porque si no, no nos dejan avanzar. O sea, él la ve. Toma. Vamos, 500 puntazos, eh. Vamos, hemos ganado por 50 puntos. Madre mía, qué suerte, chaval. Joder. Menos mal. Ojo. Y sabéis, unos chavales nos están machacando. Seguro que en 10 años ganan la copa del mundo. Red, defiende. Bobby, vamos, lúcete. Madre. Todo. ¿Qué? Una K3000. No, 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 no estaba listo, no estaba listo. No es mi culpa, lo voy a subir ya mismo. Venga, jugamos, ¿o qué? Oh, hora de Big Timothy. Challenge. Oh, sí, Big Timothy, me gusta, me gusta. Espera, ¿de qué habláis? Bien, hacemos esto, ¿vale? Es una apuesta. Si ganamos, entras en el equipo. Si ganas, tú decides. Lo que tú digas. Venga, a jugar. Este mequio es un contrato legal vinculante. Venga, se viene. Y ahí está, por fin tenemos 5 de skills, de verdad, menos mal, joder. Ahora sí que mola. Venga, carac. Venga, eh. Bueno, cuidado que te vas a comer ahí el palo, Shifty, compañero. Que te veo con ilusión, pero a ver. Fuera. Bien. Vamos, la contra. Dósela. Ahí está. Vamos. Cuidado que todavía tenemos risas, eh. Todavía tenemos risas. Iba a intentar algo. Táquelo. Ah, ya. Hostia, pensaba que, pensaba que era más goles, tío. Vale, vale, por nada. Míralo. Te voy a cambiar, te voy a cambiar el peinado, Shifty. Vale, contratar futbolista. A ver, me molaría un niño. Ah, pero están bloqueados. Están bloqueados los niños. Pues bueno, pues vuelves a nuestro equipo. Claro, al final podríamos reclutar a todos, ¿no? Los que habían estado al principio. Menos al pana, es al Peter Pan. No lo quiero. Hombre, Hitman y Vinicius, venga. Venga. Del tirón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El que meta 3, venga. A ver, Vinicius, compañero, como tú quieras, ¿eh? Pero, se van a venir, vamos, golazo. No eres tan fuerte. Bueno, se ha intentado. Vale, cuidado que es a 3, vale, o sea, a ver, no pasa nada si pierdes, ¿no? pero quiero ganarle aquí al señorito Vinicius. Molaría poder contratar a alguno de estos, eh, también os lo digo. Pero no creo, hostia. Vamos. Ahí está, genial. Aprende, 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 cracks. Vamos. No me jodas, tío. No me jodas, que ha fallado eso. Oye, madre mía, qué falso, ¿no? Es que es lo malo, es lo malo, tío, de la máquina, que van solo a meter goles todo el rato, tío. Es que esto no es FIFA Street, ni fútbol callejero, ni nada, tío. Van solo a meter goles y ya está, tío. Es lo malo que tiene, que tiene esto, sinceramente. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? En la B, chicos, ¿qué se le va a hacer? O sea, es que es horrible, tío, porque la máquina va a marcar goles y ya está, ¿sabes? No. Vaya tela. Vaya tela, tío. No se podría contratar a Vinicius, ¿vale? Para, por si tenéis curiosidad. Acabamos de perder. Sí. Contra un tal Vinicius. No habríamos venido si no fuerais cracks. ¿Cómo nos encontrasteis? Vimos el vídeo, tío. Tu colega te machacó. Suficiente. Disculpa tú. Nos vemos. ¡Qué rabia! Quiero otra oportunidad. La tendrás. Pero ahora hay cosas más importantes por las que preocuparse. ¿El mundial, por ejemplo? ¿Con mis colegas? Al carrer, al carrer, al carrer, madre mía. Es que es lo malo, tío. Yo no sé. Si se pone que es fútbol callejero, tío, no te hacen ni un regate, macho. Los niños, los niños, por ejemplo, te hacían regates, ¿eh? Buenas noches, Rebi. Me llamo Beatriz Villanova, de Villanova & Associates. Representamos a varias estrellas de fútbol. Espero que estés bien. Hemos seguido tu canal y... Lo cierto es que nos has impresionado. Mis socios y yo queremos invitarte a un torneo de fútbol callejero en Nueva York. Puede ser una oportunidad perfecta para que muestres todo en lo que has estado trabajando. ¿Te interesaría? Dime algo. Ojo que nos vamos a Nueva York, ¿eh? Lo veo muy fuerte. Sin problema. Pues nada, chicos. Que nos vamos a Nueva York. Que está allí Van Gilles y todo. A ver, a ver, a ver. A ver qué pasa aquí. Hostia, Brasil ha sido muy corto, ¿eh? Pensaba que iba a haber un torneo o algo. Eh, ¿a qué te paras? Pues nos acaban de invitar a ir al Mundial de Buenos Aires. ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Lo has oído? ¡Allá vamos! ¡Jay 10 partiéndolo en el Mundial! ¡Oh, sí! ¡Groba esto! ¡Oh! ¡Campeones! ¡Oh! ¡Jay lo va a flipar! ¡Sí! ¡Venga, date prisa! ¡Hay leyendas que conoces! Mira, firman por ahí. ¡Buenos! ¡Ojo quién hay aquí, ¿no? ¡Alex Hunter! Bueno, un tal Vinicius también. Los callejeros en un mismo evento. ¡Hunter! ¡Hunter! ¡Oye! ¡Hunter! ¡Hunter, tío! ¡Toma! ¡Gracias, tío! ¡Puto amo! ¡Leyenda! Este sí que es leyenda. ¿Qué pasa, Ed? Está ligado. Los jóvenes no paran de decir que quieren ganarnos. Pero deberían recordar que gente como yo, Jay Senior y mi buen amigo Issy, somos los que pusimos el fútbol callejero en el mapa. ¿Verdad? ¡No puede ser! ¡Eres tú! ¡Eh, Revy! ¡Eres Revy! ¡La leche! ¡Mi gente no se lo va a creer! ¿Te refieres a esto? ¿Pero qué dices? Llevo viendo sus vídeos, no sé, toda la vida. Tienes una calidad brutal. ¿Te importa que...? ¡Qué genial! ¡Qué ilusión! ¡Qué locura! ¡Oye, suerte en el torneo! ¡Muchas gracias! ¡Pásalo muy bien! ¿Qué pasa, Superestrella? ¿Qué pasa? ¿A ver quién dice ahora que los followers no sirven? ¡Aquí estás! Empezaba a pensar que no aparecerías. Bueno. ¿Cómo se dice? ¿El qué? Eso de llegar siempre a la hora. ¡Puntual! ¡Sí! ¡Él no lo es! ¡Oye! Va siempre con retraso. Estoy encantada de conocerte. Tienes que ir a prepararte. Harán los equipos en dos minutos. Entonces no hay que ser. Le vino... Le vino... ¡Vinicius, Griezmann, Hunter... ¡Claro, Re! Seguro que te eligen el primero. No sé. ¿Leís del correo? ¿Qué correo? Este año las cosas serán diferentes. Como es un evento callejero, han pensado que sería mejor si los jugadores callejeros eligieran sus equipos. ¡Mola! ¿Cómo hacerlo al revés? ¡Exactamente! ¿Bien? ¿Te importa que te lo robé un rápido? ¡Pfff! ¡Para ti y todo! ¡Oye! ¡Mucha suerte, tío! ¡Hostia! Todas las leyendas, loco. ¡Madre mía, por favor! Todas las leyendas juntas. ¿What? ¡Qué guapo! A ver... Ya sabéis cuándo lo voy a escoger, ¿no? O sea, está clarísimo. Pero vamos... Pero vamos... Espectacular. O sea, estaba clarísimo que iba a coger al PSG, ¿vale? O sea, pero vamos, entero. Que llegue al Mundial, por favor. ¿Qué? Acabo de hablar con él. Ya está mejor. ¿Sí? Sí. ¿Qué hacéis en Nueva York sin él? Yo solo he venido a jugar, tío. Ah... Este evento es para leyendas. ¿Es una leyenda? No me lo parece. A ver... ¿Por qué os estáis riendo, mi cara? Oye, 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 oye. Ya ves. Nada de respeto. Nada. Queríamos a Bobby, no a él. ¿De qué estás hablando? Piensa. Oye. ¿Y tú sabes jugar? ¿Sabes qué? Haberte pasado por la caldera. Sí, sí, sí. A lo mejor habrías aprendido algo. Oye, 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 oye. Que cojo ahí... ¿Qué tal todo? Cojo ahí los guantes, eh. Un momento. Sin problema. Sin problema. Oh, no. Es que es el puto amo, tío. No sé qué me ha dicho, pero oye, es el puto amo, la verdad. No quiero mi equipo, coño. Ya me han caído mal, eh. Ya me han caído mal, ya me han caído mal. O sea, quieren, quieren salseo. Bueno, chicos, la cosa se pone en serio. O sea, mirad, mirad nuestro equipo. Cavani y Neymar. Y nosotros con 72 de media. Guapísimo. Pero bueno, al menos tenemos ahora 5 de skills. Podemos no hacer el ridículo. Cosa que ya con eso me conformo bastante, la verdad. Madre mía. Bueno, bueno, bueno. Contra el Liverpool. Espectacular. Madre mía, qué guapo, chaval. Bueno, bueno, bueno. Con Neymar yo aquí me hago polvo, eh. Qué guapo está esto, tío. Eh, pues me está molando un montón Nueva York, eh. Me flipa. Hostia, Cavani. ¿Dónde está Donatello a todo esto? ¿Dónde está mi Donatello, tío? Yo prefiero a Donatello. ¿Dónde está? Estará ahí con la ratilla entrenando, bueno, supongo. Ah, Neymar, tío. Bueno, esto es un partido, ¿vale? O sea, no es al mejor de 3 ni nada, ¿vale? Es marcar goles y ya está. Está ganando el partido, básicamente. Bueno, madre mía, cómo jugando. Es un largo Neymar a lo que tiene. Tío, es que es lo que digo, que es que la máquina, tío, no hace regates, tío. Es que no lo entiendo. En FIFA Street pasaba igual, eh. La máquina estaba programada para que te ganara, básicamente, ¿vale? O sea, que metieran goles y ya está. O sea, se les olvida que es fútbol callejero y se supone que esto va de regates, pero bueno. Tampoco le pedamos mucho. Vale. Vale, ganamos el primer partido contra el Liverpool. Ni tan mal. Hostia, esto mola un montón, eh. Con jugadores reales, se nota la calidad. Bueno, chicos, partido ahora contra el Borussia Dortmund. Mira, con Robes ahí, madre mía, qué guapo, tío. Mola un montón. ¡Va, Neymar! ¡Wow, tío! Era gol. Ojo, aquí está Tokuda. Está con el Borussia. Bueno, lo jugaré luego contra Van Gilles en la final. Está clarísimo, ¿no? Bueno, supongo. A ver, Tokuda. Ah, tío, hazme un regate o algo, hombre. Por favor, Tokuda. Encima con el 21. Grande. ¡Buah! Madre mía la que me ha hecho Royce, eh. Grande que hace regates, hostia. Qué suerte. Madre mía el golazo que se acaba de marcar Neymar. Brutal. Ahí venga, freestyle. Venga, Tokuda, tío. Crack. Vale. Golazo, encima cañito ahí. Venga. ¡Vamos! ¡Sí, señor! Zipti de chilena. Ahí está. Bueno, 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 bueno. Royce es la estrella del equipo, ¿eh? Madre mía. Está haciendo unas cosas que, ojo. Oh, no. Joder, si llego a tirar hacia chilena, coño. Vale, cuidado. No, esto ya está ganado. A ver si nos queda una, vamos. ¡Vamos! Uy, casi. Pues nada, otro partido más. Madre mía Neymar, espectacular. Míralo. Podrían cambiar también los regates estos, pero bueno. Es que vaya golazo, ¿eh? Aquí el combo. Venga, en Rainbow y golazo. Bueno, ojo al entrenamiento final, que este es con Rocky en Nueva York. Es de tiros. Bueno, es fácil, en verdad. Vas por aquí. No te tropiezas, ¿vale? Como yo. Y tiras a portería, pero es así. Joder, qué cojo, tío. De verdad que me ocurre. Vale, supone que este es el último. A ver. Vale. Vale, de allí. O sea, nosotros con la calma, ¿vale? Tampoco hace falta aquí abusar. Vale. Ahora por aquí. Y vale. Ya estaría, ¿no? Palizas, básicamente. Bueno, todo tu ritmo, crack. Cuando veas. O sea, no hay prisa de todo tu ritmo. Ahí estás fallando, grande. Pues ya estaría. Mira, te suelen dar recompensas, ¿vale? Cuando completas todo, pues te dan pantalones, te dan ropa de la tienda y todo. Y ojo, chicos, porque hay cambio. En la plantilla tenemos a Di María. Esta vez no tenemos ni a Cavani ni a Neymar. Y lo veremos en el siguiente capítulo, ¿vale? Ya que vamos a jugar las semifinales contra el Real Madrid. El siguiente capítulo, no sé qué ocurrirá. Supongo que una vez acabado esta gira, esta saga de Nueva York, nos iremos ya directamente al Mundial de Buenos Aires. Y no sé si después del Mundial habrá algo más. Pero bueno, quizás el próximo capítulo sea hasta el último. Quién sabe. Así que nada, espero que os haya gustado. Apoyad muchísimo este capítulo para que suba el siguiente hoy también. Seguramente, si veo que, bueno, después de acabar el Mundial, ya os digo que lo voy a jugar todo. Si acaba ahí, pues bueno, subiré toda la serie hoy, lo que quede y ya está. Y nada, espero que os haya gustado. Yo me despido, me voy. Adiós.